De las inauguraciones de la Oficina de Protección Civil y el Museo propiamente dicho, a la tarde continuó con la tradicional misa y bueno, este año hubo una particularidad especial que se decidió hacer una vaquillona en la plaza principal, donde se congregaron todos los vecinos y se hizo obviamente al aire libre. Posterior de ahí, se trasladaron al gimnasio comunal, al gimnasio de la escuela, donde allí se vivió la tradicional peña folclórica, con importantes números, así que la verdad que una fiesta muy linda, que se vivió desde horas muy tempranas hasta altas horas de la madrugada. Propiamente de aquí en el lugar, decinos, contanos un poquito, porque sos el precursor de esto, de esto lo agarraste en ruinas, estuvimos en algún momento cuando vino gente de nación de la universidad a trabajar aquí, estuvimos en los primeros tiempos de Susana, sacando todo lo que se comenzaba recién a hacer, la restauración de este lugar. Sí, mira, esto Tito surge hace cuatro años y medio, yo siendo funcionario de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Truncado, habíamos pensado en un proyecto muy ambicioso, que era unir estas dos localidades que están separadas por 20 kilómetros, y bueno, sí, justamente en ese tiempo estaba muy de moda, que se hablaba mucho del tema del ferrocarril. Y no obstante ello, nosotros y quienes hablan en forma personal, seguimos adelante con el proyecto, que era de poder restaurar esta querida estación. En lo particular, en lo que hace a mí, bueno, yo estoy muy ligada, pertenezco a una familia prácticamente tradicional de acá de la Patagonia, por mis familias que son oriundas de Pico Truncado, de Las Heras y de Porto Deseado, así que bueno, una historia muy fuerte que me unía a todo esto. Y en su momento le presentamos el proyecto al entonces comisionado don Gabriel Soto, que a los cinco días de haberle presentado el proyecto ya tenía respuestas positivas. Empezamos a trabajar con él, este edificio se salvó de milagro, bueno, tengo que decir eso también porque, bueno, el estado en que se encontraba era lamentable, lamentable digo porque era un bien patrimonial que estaba declarado patrimonio provincial y bueno, habían saqueado puertas, ventanas, en definitiva era un palomar. Empezamos rápidamente a trabajar con el comisionado, como te decía, y bueno, luego surge la elección, ya el comisionado se elige por voto popular, siendo electa Margarita Vivar, una persona que es nativa de este pueblo y que seguimos trabajando con ella de inmediato para continuar el proyecto como habitantes de este lugar y sin mezquindades de ningún tipo. Así que Margarita, ni bien asume, me nombra a mí como director de cultura de la comuna, así que después de cuatro años y medio de trabajo, pudimos restaurar el 100% de la estación que hoy luce hermosa y que ya forma parte de un atractivo turístico de la meseta central.